hola a todos yo soy Olga les doy la bienvenida a mi canal hoy les voy a enseñar cómo bordar estas hermosas flores con flecos matizadas y de dos colores por separado vamos a utilizar estos hilos de madeja para hacer esta flor necesito una aguja larga y gruesa donde pueden hebrar las seis hebras de hilo de madeja no se le hace nudo en la punta de la hebra pasamos la aguja aquí y jalamos el hilo con cuidado que no pasen totalmente sacamos la aguja aquí bien pegada a la hebra suelta sostengo el hilo igual de largo a la hebra suelta y paso la aguja nuevamente para atrás no la suelto para que no se pase totalmente saco la aguja aquí en este lado y la paso por encima de la puntada anterior para asegurar vuelvo y saco la aguja aquí al lado y hago lo mismo sostengo el hilo y dejo ese pedazo sin pasar y otra vez saco la aguja aquí y la paso por encima para asegurar la puntada y así continúo las veces que sea necesaria depende el tamaño de la flor cuando ya la tenga así aquí corto el hilo con este hilo amarillo claro le hago una fila aquí por la parte de abajo bien pegada de la misma manera como hice en la anterior esta flor la estoy haciendo de dos colores separadas y así lo Gracias por ver el video. Con este hilo verde le hago el cáliz de la flor. Paso la aguja acá y la saco en este lado y la bajo hasta aquí. La relleno bien montando las puntadas sobre el hilo amarillo. La relleno bien montando las puntadas sobre el hilo amarillo. La relleno bien montando las puntadas sobre el hilo amarillo. Así me va quedando la flor. Ahora hacemos la flor que va matizada. Aquí enhebré tres hebras de hilo rosado y tres hebras de hilo romo. Hago lo mismo como hice el anterior. Como la flor está mirando hacia este lado la empiezo aquí. ¡Gracias! 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 Aquí por la parte de abajo le hago otra fila con los mismos colores. ¡Gracias! 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 Así me va quedando esta flor. Ahora le recortamos los hilos para que se formen los flecos y los igualamos bien, luego recortamos los hilos de la otra flor. Si se desean, se pueden recortar más. El palo lo hago en cordón. La hoja la hago de la siguiente manera, hago una puntada recta en la punta, ahora paso la aguja y la saco en el centro de la hoja y le paso la hebra de hilo por detrás de la aguja y jalo. En el otro lado también paso la aguja hasta el centro y le paso la hebra por detrás de la aguja y la jalo. Así continúo hasta rellenar totalmente la hoja. ¡Gracias! ¡Gracias! Así me han quedado estas hermosas flores con flecos muy fáciles y sencillas de realizar de dos maneras, matizada y de dos colores por separado. También te dejo estos lindos bordados que estoy segura que te van a encantar. Nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.